Una mujer nos envía una denuncia y es del supuesto maltrato que recibe un menor de edad. Estamos viendo esas imágenes que nos comparte esta persona y es que asegura que el mismo maltrato lo recibe por parte de sus padres. Afirma que el menor es de nacionalidad haitiana de apenas unos 8 años, cuyo nombre se admite por razones legales. La mujer asegura que el menor duerme fuera de su casa y en el piso, según las imágenes que nos comparte, lo cual hace un llamado a las autoridades a investigar este caso, ya que según ella es maltratado constantemente.